Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Hija de los futuros santos Luis Martín y Celia Guerín. Desde muy temprano fue acrecentando la semilla de la vocación religiosa. Ingresó a la Orden de Carmelitas Descalza a los 15 años y allí emprendió un hermoso itinerario de consagración plasmado en su autobiografía, historia de un alma, vivió su consagración en admirable unión con Cristo, siempre velando por las misiones a las que le dedicó gran parte de sus sacrificios y oraciones. San Juan Pablo II la declaró Doctora de la Iglesia en 1997. Iniciamos nuestra celebración cantando. Son una esperanza, En esta esperanza, una plenaria, Un simple canto alegre Que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo. Piénsate en la cruz, por nosotros es el Señor. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Y devuélvele con fe inquebrantable ese amor impuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo. Piénsate en la cruz, por nosotros es el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este inicio del mes de octubre celebramos a esta gran santa, Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Agradezco al Señor verdaderamente porque mi primera acción pastoral como sacerdote comencé cuando eso era la vicaría, Santa Teresita del Niño Jesús, que está allí hacia San Vicente y justamente ahora ya es también parroquia, Santa Teresita del Niño Jesús. Agradezco siempre al Señor y la protección también de esta santa en la vida sacerdotal. Al iniciar nuestra misa reconocemos humildemente que somos pecadores ante el Señor. Ante ti, yo pequé, perdóname Señor. Perdón, perdón, perdóname Señor. Y Dios que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdón, perdón, perdóname todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, ayúdanos a seguir confiadamente el camino de Santa Teresita del Niño Jesús para que con su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Baruch. Al Señor nuestro Dios pertenece la justicia, a nosotros en cambio la vergüenza reflejada en el rostro. Como sucede en el día de hoy, vergüenza para los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, para nuestros reyes y nuestros jefes, para nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros padres, porque hemos pecado contra el Señor, le hemos sido infieles y no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, que nos mandaba a seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros. Desde el día en que el Señor hizo salir a nuestros padres del país de Egipto, hasta el día de hoy, hemos sido infieles al Señor, nuestro Dios, y no nos hemos preocupado por escuchar su voz. Por eso, han caído sobre nosotros tantas calamidades, así como también la maldición que el Señor profirió por medio de Moisés, su servidor, el día en que hizo salir a nuestros padres del país de Egipto, para darnos una tierra que emana leche y miel. Esto es lo que sucede en el día de hoy. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a todas las palabras de los profetas que Él nos envió. Cada uno se dejó llevar por los caprichos de su corazón perverso, sirviendo a otros dioses y haciendo el mal a los ojos del Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron los cadáveres de tus servidores como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. Ayúdanos, Dios nuestro Salvador, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. ¡Aleluya! 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 Jesús dijo, ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betzaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lectura continua, continuada, del Evangelio de San Lucas en estos días. Estamos ya en el capítulo 10, del versículo 13 al 16. ¡Ay de ti, Corozaín! comienza primero. ¡Ay de ti, Betzaida! Y tú, le dice también a Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? Aquí entonces estamos viendo el rechazo directamente de la comunidad judía, que no entiende que Jesús es el Mesías, o mejor dicho, no lo quiere aceptar. No quiere reflexionar sobre esa promesa que Dios había hecho ya en el Antiguo Testamento y que se ha realizado en la persona de Jesús. Y entonces, como le están rechazando, en realidad estamos en el año, recuerden, entre el 80 y 90. En esa época estamos después de Cristo. Entonces, es una comunidad cristiana rechazada, los judeos cristianos, un pequeño grupo que está comenzando, que sigue a Jesús, que ha visto en la persona de Jesús la realización de la promesa de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí, queridos hermanos? Y lo que nosotros nos damos cuenta es que el judaísmo, los habitantes allí que le tienen a los cristianos, incluso algunos tal vez que han conocido a Jesús, algunos ya ancianitos, sin embargo, no lo aceptan a Jesús como Mesías. Y ante esta situación es que ellos están diciendo, ¿verdad? Hay letícolos ahí. Y después habla y dice directamente, si se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, cosas verdaderamente maravillosas, como Dios se ha manifestado, a través de la presencia, de la venida, de la encarnación, nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Esos, dice, hace tiempo se hubieran convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Así también con respecto a las otras ciudades, Cafarnaún. Cafarnaún es el lugar donde Jesús también estuvo, vivió en la casa de Pedro, trabajó con los pescadores, los llama, cura a los enfermos, en fin. Las acciones de Jesús que se realizan. Y entonces ustedes piensan por el hecho simplemente de que Jesús estuvo en medio de ustedes, eso ya es salvación. Aquí entonces, queridos hermanos, nos está llamando a nosotros, no solamente a un creer, pero en el sentido simplemente del conocimiento. Sino que aquí el conocimiento nos tiene que llevar a un seguimiento y el seguimiento se tiene que demostrar a través de las obras. Es decir, tiene que haber cambio de mentalidad, tiene que haber nuevas actitudes, tiene que haber todo, todo, todo el mundo, todo renovado. Todo lo que nosotros entonces estábamos haciendo se tiene que renovar, pero totalmente, salir del pecado, sacar todas las situaciones negativas de nuestra vida. Y esto mismo es interesante porque el libro que hemos escuchado, la primera lectura del libro de Barú, nos muestra y nos está diciendo que justamente en algún momento el pueblo recapacita, esto es lo que nos está diciendo aquí el libro de Barú. nos presenta a un pueblo que reconoce su falta, que reconoce su pecado. Primero comienza diciendo, al Señor le pertenece la justicia, a nosotros en cambio la vergüenza reflejada en el rostro, como sucede en el día de hoy. Esto es reconocer verdaderamente nuestras limitaciones, nuestros errores, y allí es esa calle. Porque si no, estamos cayendo nosotros siempre, siempre, en Génesis capítulo 3, cuando escuchamos y nos damos cuenta que el hombre, ante ese llamado a la conversión de parte de Dios, con mucha facilidad, tira la pelota entonces sobre los demás. No soy yo, Señor, es Eva. Penderemo iba a cuese en donde pe a lleva. Tenace que quere. Pero en donde, deña de ya la culpable en sin duda, dice, se, todo tranquilo. Se dan cuenta, entonces aquí es lavarse las manos, también Eva hace lo mismo. No soy yo, es la serpiente, que vos, vos, Señor, al final de culpable, ya culpa de ella y peña de ya. Y aquí en esta lectura del libro de Baruch, sin embargo, después dice, va hablando, porque hemos pecado, dice después al final. Oye, porque hemos pecado. Le hemos sido infieles al Señor y no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, que nos manda seguir los preceptos que Él puso delante de nosotros. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental que nos demos cuenta. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, será imposible, imposible el cambio. Y después tampoco pidamos ningún cambio a la sociedad. No pidamos cambio para una familia cuando somos nosotros mismos, los que no cambiamos. Yo puedo pedirte, te puedo decir, puedo exigirte tantas cosas, pero sin embargo, como dice también nuestra frase tan hermosa, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. verdaderamente tenemos que ser nosotros los ejemplares. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, vamos a pedir esta gracia también al Señor hoy. Y mirando sobre todo esa primera lectura también del libro de Baruch, podamos entender que para que exista el cambio, necesitamos antes que nada darnos cuenta. así como aparece en el libro de Baruch. Hemos pecado verdaderamente, Señor, contra ti. Nos dejamos llevar por la desidia, y queremos ir detrás de vos. Queremos seguirte, Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que venga a tu reino. Señor, que venga a tu reino. Por nuestra iglesia, para que la compasión del Señor alcance a todos y renueve siempre la comunión eclesial, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que cooperen en la escucha constante al Señor y en el crecimiento espiritual de la comunidad, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por nuestros enfermos, para que reciban afecto cercano de sus familiares y la bendición constante de Dios, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Por todos nosotros, para que sepamos abrirnos a la enseñanza de la iglesia y seamos fieles al Evangelio, oremos al Señor. Señor, que venga a tu reino. Dios, Padre de bondad, escucha todas nuestras oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco pares te dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco pares que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco pares te dio para ayudarte, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Teresita del niño Jesús y te pedimos humildemente que así, como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que nos cesa de llamar al hombre de la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos proclamando sin cesar. santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso, del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El cáliz de la Iglesia Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, Santa Teresita del Niño Jesús. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú, has vendido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre y en la arena me he dejado mi barca junto a ti. Tú, sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada. Tan solo eres tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oración final. El sacramento que recibimos, Padre, encienda en nosotros aquel fuego de amor con el que Santa Teresita del Niño Jesús se entregó a ti, implorando para todos tu misericordia. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quién es María y por qué aún hay tantos que en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, que es solo imagen con pies de barro y que perdemos el viento hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que, como aquellos profundamente, la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y va pasando ante la vida indiferente. María es del hogar, la fuerza es la palabra, mira la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas. Y muy dentro tuyo hallarás respuestas. Y cuando sientas que te han dejado en el camino abandonado y sientas que ya nadie puedes recurrir. Que no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño, que de la mal que tú sabes puedes recibir. Y darte cuenta que hay mucha gente que, como aquellos profundamente, la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferente. María es el hogar, la fuerza es la palabra, mira la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuestas. Muy dentro tuyo hallarás respuestas. La Iglesia de Jesucristo Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovich en el año 1920, en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941. Y desde un principio, las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios dolorosos Primer misterio La agonía de Jesús en Getsemaní Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así. Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado, sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube, No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse, y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día, nosotros leemos del profeta Baruch. Estamos en el capítulo 1, del 15 al 22. Pecamos contra el Señor. Leymotiv, idea central. Baraj, Baruch, entonces, significa bendición, del verajá, de parte del Señor. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Nosotros, en cambio, estamos muy avergonzados junto a los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor, nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor, nuestro Dios. Nos hemos negado a obedecerle. Y así entonces, queridos hermanos, continúa la palabra del Señor, Baruch, para recibir el verajá, es decir, la bendición de parte del Señor, en primer lugar, Y aquí el profeta, Baruch, justamente, está hablando, ¿verdad? De nombre del pueblo, y está diciendo, Y por eso está diciendo, ¿verdad? Nos sentimos muy avergonzados, de todo lo que nosotros dijimos, al comienzo, todo lo que habíamos prometido, Pero después, con el transcurrir del tiempo, el transcurrir de los días, con mucha facilidad, queridos hermanos, nos vamos olvidando, y dejamos de lado al Señor. Pero aquí el profeta, Baruch, nos hace entender, que el pueblo se da cuenta, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Ciertamente, que el no hacerle caso al Señor, significa para nosotros, la muerte, significa para nosotros, esa separación, del cordón umbilical, ya es ahí, señal de. Si una criatura, que está en el seno materno, se le suelta el cordón umbilical, ciertamente, y entonces, esa criatura, enseguida, muere. ¿Por qué? Porque no recibe, la sustancia, el alimento, la sangre, la savia, eso que, necesitamos, para que nosotros, podamos vivir. Y así también, queridos hermanos, en este sentido espiritual. Y Baruch, nos quiere dar a entender esto, que nosotros, no podemos, cortar esa relación, con el Señor. Y por eso, dice, nos persiguen, ahora las desgracias, y la maldición, con que el Señor, amenazó, a Moisés, cuando sacó, a nuestros padres de Egipto, para darnos una tierra, que emana, leche y miel. Pero esta amenaza, del Señor, no es, porque el Señor, haga, pelle, pues, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, sino que, la amenaza, la palabra, amenazar, en este sentido, significa, que, el día, en que ustedes, se olvidan, ustedes mismos, están cayendo, en la desgracia, es como tu mamá, tu papá, que te dice, mi hijo, ame, etan de, pe, ame, etan de, y cien millones, o a nie, pero, eipuru, cuákena, amenaza, e ingonde, y na, yepa, porque, en ese momento, la rey, puru, va, y no, enseguida, arruiname, enseguida, entonces, le llegue, sabaita, haricote, yeguita, y na, y entonces, te das cuenta, pero, esa no es una amenaza, solamente, te está diciendo, cuál sería, la consecuencia, si nosotros, no cumplimos, no hacemos, no le hacemos, caso, a papá, y a mamá, y ese gran papá, es nuestro Dios, ese gran papá, que nos muestra el camino, y que nos dice, cómo nosotros, tenemos que vivir, y eso, es lo que nosotros, hoy reflexionamos, queridos hermanos, pidamos esta gracia, especialmente, para cada uno de nosotros, para nuestra familia, y así como hemos escuchado, desde el profeta Baruch, también nosotros, en primer lugar, reconozcamos, nos demos cuenta, de que tantas veces, no le estamos, haciendo caso al Señor, tantas veces, estamos haciendo, nuestro propio camino, tantas veces, nos dejamos llevar, por las seducciones, del mal, por las seducciones, del mundo, hoy, de una manera especial, el profeta Baruch, nos llama la atención, y nos dice, bueno, volvamos al Señor, hagamos, así como el Señor, nos está indicando, el camino, de la propia salvación, y que la bendición, del Señor, descienda sobre ustedes, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, Amén. Amén.